Pase, 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 pase. ¿Cómo está? ¿Y qué desea? Claro que no sabe. Bueno, vamos a empezar a enseñarle algunas maravillas que tengo aquí, que son unos buenos regalos buenísimos de cumpleaños. Empecemos. Esto es para echarte en la cara. Esto es un bloqueador solar. Bob Broad Spectrum SPF46 UV Clear Skincare. Esto te cuida la piel de la cara y te protege de los rayos del sol tan dañinos para tu piel. Y que, a ver, déjame ver esa piel. Si, la tienes bastante maltratada y con unas manchas. Eso es de no protegerte. Esto para ti es lo ideal. Es para regalar. Bueno, pues regálate tú también. ¿Qué falta que te hace? Oh, míralo. Porque es de spray. Un buen regalo. Que pasemos. Oh. Y si no quieres comprar ningún regalo, pues puedes regalar esta tarjeta. Una tarjeta de regalo. Ya. Con el dinero. Y aparte de todo de que es money money. Es algo bonito, presentable. Lo regalas en una bolsita. Aquí tengo la bolsita también. Aquí tenemos todo, todo, todo. Pero lo que no se puede hacer es tacaño. O tacaña. Tú suelta el billete y regala. Qué riquísimo regalar. Porque si no la gente no me compra nada. Mira esto. Ah, ahora te digo. Mira, dice aquí. Fresh black tea. Esto es té negro. No, no es para tomar. Esto es para la persona que la gente pone instrucciones en las cajas. Porque capaz que vean un supositorio y se lo traguen. O al revés y se lo pongan por ahí. Mira esto. Mira esto. Fresh black tea. Una crema para prevenir los signos de la edad. Deberías quedarte tú con ella. No sé qué huele. Vamos a ver. Ay. Ah. Huelela. ¿Verdad? Riquísima. Ah. Especial. Especialísima. Claro que está nueva. Que no voy a vender nada usado. No, nada más que la tarjeta dedicada. Mira las instrucciones. Esta crema la esparces por la piel de tu cara por la noche. Y al otro día por la mañana amaneces joven y fresca como una lechuga. Nunca te la quites por la mañana. Déjala para que el sol también haga su trabajo. Pero no coga sol por si acaso. Si te enseño más. Te enseño más. Yo lo sé. Y mira esto. Máscaras. Si no tienes que ir a un spa más nunca. Tú nunca has ido. Me lo imaginaba. Lo haces en tu casa. No importa. Mira. Esta es de aguacate. Bueno. Si tienes hambre también. La sacas de aquí. La machacas y te la comes. Pero bueno. Esto es para ponerse en la cara. No inventes. Mira esta. Blueberry. Blueberry también. Mira para esto. Y esta es minerals. Todas estas las puedes mezclar en un plato y te las comes. Pero lo ideal es que te las coloques en la cara. Porque son para la piel. Para la piel. Aunque bueno. Tú tendrías que colocártela en el cuerpo completo. Pero no. Son para la cara. Entonces dígame que va a llevar. O las máscaras. Si para la piel. Como. O que las quiere para Halloween. O me parece muy bien con esa cara. Cualquier máscara le va a venir bien. Perfecto. Entonces pague allí en la caja. Bien. Las máscaras. Y recuerde dejar bastante propina. Si. Bastante propina. Aunque lleve la máscara nada más. No. Eso no es nada. Precisamente. Por eso tiene que dejar bastante propina. Ok. Hasta luego. Bye. Chao. Chao. Propina. 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 Bien. Ahora que me he quedado sola en la tienda. Voy a cerrar la puerta. Me voy a llegar hasta mi casa. Para arreglarme estas uñas. Y hacer algunas cosas. Enseguida. Regreso. Para seguir con el trabajo. ¿Quién dijo que el trabajo enaltece al hombre? Bueno. Será al hombre. Pero a la mujer no. A mí nunca me he enaltecido. Pero bueno. Regresaré. 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 Gracias.